La jubilación es una etapa en la que tendrás bienestar físico y mental, más tiempo y libertad, y que querrás disfrutar. Para conseguirlo hay que planificarse económicamente lo antes posible. Por eso, aquí tienes algunos consejos. El tiempo es quizás el factor más importante para el ahorro a largo plazo, así que dale tiempo a tu dinero. Diversifica las inversiones en función del riesgo, y conforme te acerques a la jubilación, es aconsejable mantener un perfil más conservador. Ten mucho cuidado con adelantar la edad de tu jubilación, porque la base reguladora de tu pensión pública puede caer hasta un 8%. Infórmate de cómo te conviene más recuperar tu ahorro. Toma decisiones que te den más ventajas en función de la fiscalidad. Complementa tu pensión pública en forma de renta, porque el impacto fiscal será más reducido y se distribuirá durante el resto de años. Aprovecha al máximo el esfuerzo que has realizado. Así que infórmate, planifícate, déjate asesorar y disfruta de tu jubilación.